¡Suscríbete! ¿O tenés problemas con los vecinos? Es recontra, tranquila. Es más tranquila el chancho que los perros, te digo. Y claro, si no ladra. No ladra. No, pero mirá que a mí me dicen que... Pero ¿no tenés problemas con los vecinos? Dice que grita mucho la chancha. No, no te lo digo en serio. No, no grita. No gritan los chancha. No gritarás vos, Acelén, ¿no? La gente por ahí entra en el chancho. No, yo duermo con los perros, con el chancho y a mí no me sacan de ahí. ¿A la cama dormís con todo? Bueno, yo te digo la verdad. También me está escribiendo Omar de Cocodrilo, que vos lo conocés, dice que la de la inmobiliaria lo llamó, que dice que le hizo escuchar los gritos de la chancha, que te quieren sacar del departamento. Uno de los sonidos de los chanchos es como una especie de grito. No digo que la tuya grite, no te pierdas. ¿Lo podés hacer, Juana, que sos actriz? ¿Cómo hace la chanchita? Tiene distintos sonidos. A ver, a ver. Por ejemplo, cuando tiene hambre empieza a hacer... Ah, eso no es un grito. Ah, sí. No, no, grito no. ¿Y eso es un grito, Mamuchi? Y cuando está contenta, ¿qué hace? Bueno, un grito, un... No sé, ¿cómo se dice? Gemido, gruñido. Después cuando se quedó... Recién hizo... Bueno, esto es porque estaba durmiendo arriba mío. Cuando se quedó a dormir empieza a hacer... Claro. Por eso.